Y si sois varias personas, a más a más de la que cada uno tiene delante, se coloca otra en el centro. Un cuarzo de cualquier tipo, que os recomiendo sea chiquitín porque más tarde o más temprano va a ir enterrado. Pero normalmente el que empezamos hoy, el del nuevo ciclo lunar, se enterrará el próximo julio de 2017. Pero todo esto son simples recomendaciones, no es nada imprescindible. Hay una ofrenda, una ofrenda que haremos al final, como cada año, a principio del ciclo lunar. Que yo os la comentaré, pero comentaba con Alicia que en esta ocasión, sobre todo los que estáis en el otro lado, en el otro continente, tenéis muchas horas para hacerlo, si no os apetece hacerlo ahora, yo os explico cómo va y lo podéis hacer en cualquier otro momento, si os apetece ir a la montaña, a la playa, a hacer el ritual. Se necesita el cuarzo transparente o para entregar a la tierra, un cuarzo que encontréis chiquitín, pero lo más transparente posible. Semillas de cualquier tipo, las semillas de una manzana, de un melocotón, es igual. Semillas de cualquier tipo, las que tengáis, un poco de arroz, un poquito de agua y si lo hacéis en casa, una maceta que tenga una plata viva. Y si lo hacéis en la montaña, pues ya no hace falta, allí o en la playa tampoco, en la misma playa. El propósito de la meditación de este mes es la confianza dentro del ciclo de valores de la unidad. Confío en que la vida trae hasta mi puerta todo lo que necesito para evolucionar y avanzar. Pase lo que pase, permanezco sereno y en paz. Me sitúo en mi centro y desde él disfruto de cada momento. Todo lo que sucede es perfecto, todo pasa porque debe ser así. Confío en mi vida, confío en la sabiduría infinita. Permanezco atento en el presente para poder atender las señales que llegan a mí. Las señales están por todas partes. Solo necesito confianza y serenidad para poder interpretarlas con certeza. La energía universal me sostiene y me impulsa, fomentando mi propósito de vida. Lo que vine a aprender, lo que vine a aportar. Todo lo que me rodea se transforma constantemente para que yo me alinee precisamente con eso. Mi plan de vida es el plan que el universo tiene para mí. Yo mismo lo decidí antes de encarnar y por eso sé que todo lo que sucede es perfecto. La energía de esta nueva tierra me conduce hacia él constantemente. La confianza en mí mismo y en la magia de la vida me permiten vibrar en la frecuencia de la unidad que ahora fluye por todo el planeta para invitarnos a todos a recordar y alinearnos con ella. Mis lecciones de vida son mi gran fuente de aprendizaje. Mi función en el mundo es la que me devuelve la paz. Por eso fluyo y confío. Para que todo se reordene. Para que mi plan de vida se cumpla. Sé que soy amor puro. El amor a mí mismo, la confianza en mí, es el primer paso. Me amo y me respeto y desde esa perspectiva me mantengo en paz con todo lo que sucede fuera de mí. Inicio este nuevo ciclo, este nuevo año solar, confiando en la magia de la vida y en mí. Y hay un anexo que es el calendario de las trece lunas. Es una pequeña explicación de lo que es el calendario de las trece lunas. Desde 1583 el mundo se rige por el calendario gregoriano. Ese calendario se mueve a una frecuencia vibracional de 12.60. O sea, 12 meses, 60 minutos la hora. En él, las unidades con las que se mide el tiempo no son regulares. Por lo tanto, tenemos meses de 30 días, de 31, de 28 y hasta de 29 en los años bisiestos. La frecuencia del tiempo natural es de 13.20. Con lo cual nos da 13 meses y 20 minutos. ¿Y eso qué significa? Que el calendario lunar es el que se acerca más a eso. ¿Por qué? Porque el calendario lunar cuenta con cuatro semanas cada mes. Con lo cual tenemos que cuatro semanas por trece meses nos da un resultado de 364 días. Más un día que está fuera del tiempo. Ese es el calendario de las trece lunas. Porque tiene trece meses. Y al vibrar en el tiempo natural, ¿qué ocurre? Que nos está acercando a lo que es el tiempo universal. O sea, vibramos en un orden natural. El día de fuera del tiempo es un día que mucha gente lo dedica a la meditación, a la práctica de yoga, a hacer cosas de tipo así, como agradecimiento. Y es un día que se suele celebrar siempre es el 25 de julio, ese día que está fuera del tiempo. Por lo tanto, el día 26 de julio realmente es el año nuevo lunar, que curiosamente coincide con la salida de la estrella sirio. Y eso hace que no solamente nos conectemos con el orden natural, sino que encima nos conectamos con nuestro planeta, pero también con el resto de la galaxia. Por eso es la importancia del calendario lunar. Y ya entramos en la meditación. Vamos a prepararnos. Respirar profundamente. Vamos a respirar profundamente. Cerrar los ojos. Inhalar y exhalar tres veces. Lleva la atención a la luz que brilla en el centro de tu pecho. Desde ahí, imagina el hilo de luz que conecta tu corazón con la fuente. Imagina también el hilo de luz que conecta tu corazón con el corazón de la tierra. Y ahora, repite interiormente. Yo soy uno en mí. Siente cómo se fusionan tu mente y tu corazón. Repite interiormente. Yo soy uno con la madre tierra. Imagina tu fusión con ella. Repite interiormente. Yo soy uno con la fuente. Siente también cómo te fundes en ella, en la luz infinita que es el origen de la vida. Ahora, en unidad con tus dos esencias, en plena unidad interna, solicita que descienda sobre ti un baño de luz violeta, desde la fuente hasta el centro de la tierra. Percibe el efecto elevador de esta luz que te libera de las frecuencias distorsionantes que tal vez has generado en ti a través de pensamientos y emociones de baja vibración. Ahora, permite que se expanda tu alma desde el centro de tu pecho hasta abarcarte por completo. Inmerso en tu propia luz, déjate acunar por ella. Inmerso en tu propia luz. 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 Esa luz te devuelve el recuerdo de tu esencia. En este nuevo ciclo que ahora comienza, vas a empezar de nuevo. Inmerso en tu propia luz. rescatando los auténticos valores de tu esencia percibe el camino lleno de flores que se abre ante ti justo ante tus pies se despliega flores de todos los colores, de formas muy diversas flores que desprenden aromas diversos que te llaman siente su llamada y fíjate bien porque conforme avanzas por ese camino hay unas flores que te llaman la atención mucho más que otras unas de un color concreto acércate a ellas imprégnate de su esencia respira su luz respira su luz siente el mensaje que esas flores te entregan esa es tu primera señal la primera pista que el universo ahora te entrega para que retomes el rumbo el verdadero el que tu alma quiso manifestar en esta tierra sigue avanzando por ese camino date cuenta de que ahora las flores van dejando paso a unos hermosos cristales cristales de cuarzo de diferentes colores que emiten brillos luz que irradian siente como se eleva la frecuencia en el camino y como uno de esos cristales te llama acércate a él atiende su llamada permite que te llene con su esencia impregnate con su frecuencia impregnate con su frecuencia el cristal te habla escúchalo continuo avanzando un poco más fíjate bien en cómo ahora poco a poco los cristales van quedando atrás y aparecen ante ti los animales los hay de todo tipo de una inmensa belleza la fauna que puebla la tierra se abre ahora ante ti para que en este instante descubras tu animal de poder y rescates en tu ser tus capacidades dormidas uno de ellos se acerca a ti mirándote a los ojos su corazón y el tuyo se unen y te das cuenta de que sus cualidades están en ti ese animal es tu aliado recuérdalo siempre cuando te sientas de caer deja que su esencia te impregne antes de seguir avanzando llegas ahora al final del camino donde hay un claro de luz esperándote en él te esperan la flor que elegiste el cristal que te llamó y el animal que se acercó a ti detente detente y observa porque juntos se convierten ahora en un solo ser y crean algo distinto juntos como uno ellos te muestran la respuesta el mensaje el mensaje que tu alma trajo a este planeta se revela ahora ante ti con toda claridad avanza hacia ese nuevo ser que se ha creado en el claro del camino míralo míralo sin temor porque él te muestra quién eres en verdad lo que viniste a manifestar las cualidades infinitas que posees tu gran belleza abrázalo y fúndete con él manifestando aquí y ahora el propósito de ser tú mismo en esta tierra ser tú mismo el verdadero el reflejo de tu alma en cada paso del camino en cada acción y pensamiento siendo quien eres en verdad atendiendo la voz de tu alma la energía universal te impulsa los caminos se abren y todo se vuelve fácil regresa ahora al círculo etérico que hemos formado entre todos a tu presencia en ti trayendo contigo esta hermosa energía que ahora te impregna proyectala hacia el centro del círculo desde tu corazón para que tu comprensión y tu avance evolutivo ayuden también a los demás vamos a preparar entre todos una gran esfera de luz con esta energía renovada con esta intención de evolución y conexión interna con el alma una esfera de luz que ayudará a todos aquellos que anhelan un cambio y han pedido ayuda al universo desde tu corazón emerge esa luz y se condensa con la luz de todos los demás en el centro de este círculo creando una esfera transparente y brillante que emite destellos de pureza los propósitos de evolución de cada uno generan una poderosa energía de alta frecuencia voy a ser yo mismo voy a escuchar a mi alma voy a dar los pasos que me pide el corazón poco a poco la esfera la esfera se expande y abarca por completo a todo el círculo se detiene ahí para que sintamos su energía y recibamos su mensaje un mensaje individual para cada uno de vosotros la expandiremos ahora con el poder de la intención para que llegue más allá de este círculo déjala ir la esfera de luz se va expandiendo poco a poco impregnando todos los lugares por donde pasa dejando en el aire su frecuencia disponible para todos aquellos que abren a ella desde el profundo respeto a la voluntad de cada ser siembra luz por toda la tierra el propósito de vida es el camino que te devolverá la paz y la alegría escucha la llamada de tu alma porque ella te conoce bien y sabe lo que necesitas ella contiene todas las respuestas que buscas siente la vibración de tu alma y eleva tu frecuencia la esfera de luz se expande transmitiendo este mensaje de las otras esferas que como ella se han generado en cientos de lugares por toda la tierra esferas de luz infinita criadas en unidad por aquellos que hoy se unen con la intención de ser amor de ser luz de recordar el propósito de vida la confianza en uno mismo y en la magia de la vida es la pauta siente como se van acercando las unas a las otras expandiéndose en un baile infinito que alegra y eleva esferas de luz y confianza esferas de respeto y amor que hoy juntas como una se fusionan ya contempla su inmensa belleza chispas de luz divina emergen ya en esa esfera es divina porque ha sido nacida de cada corazón humano cada corazón que porta una alma llena de luz llena de amor confía hermano la verdad está en tu alma la vida te invita constantemente a sentir tu propia luz y a hacerle caso damos las gracias a todos los seres de luz que voluntariamente nos han acompañado para realizar esta meditación a la madre tierra y a la fuente a todos los asistentes en presencia y en la distancia por colaborar en unidad poco a poco vais regresando aquí a la hora colocar vuestras manos sobre la tierra para descargar toda la energía que vuestro cuerpo físico no pueda soportar estáis aquí os comento la ofrenda que podéis hacerla ahora o como os decía antes hacerla en cualquier momento de hecho la luna llena son tres días con lo cual podéis hacerla mañana incluso aunque fuera pasado tampoco pasaría nada para realizarla lo primero que tenéis que hacer es presentar vuestro respeto a los guardianes del lugar donde estéis decir en voz alta que vais a realizar una ofrenda para solicitar la ayuda de madre tierra para que así la madre tierra os dé el impulso a los propósitos de evolución para este nuevo ciclo y os ayude a materializarlos lo segundo que haréis es presentar vuestro respeto a madre tierra y solicitarle su ayuda y su permiso para realizar la ofrenda cada uno con sus palabras invocar a los elementos del aire del agua de la tierra del fuego y del éter para que os ayuden a llevar a la materia todo lo que hoy os proponéis para evolucionar solicitar también la ayuda al universo y de todos los seres de alta vibración que colaboran hoy para ayudar a que el ser humano recuerde su verdadero origen y confíe en su alma los convocas para que te ayuden a que se cumpla el plan de vida de tu alma una vez echas todas las invocaciones hacéis un agujero en la tierra colocáis primero el arroz con la intención de que os dé prosperidad a la ofrenda que vais a hacer tomáis el cuarzo entre las manos y lo programáis con la intención que queráis manifestar con vuestros propósitos de evolución dentro del nuevo ciclo aquí estamos hablando de evolución espiritual o de cómo ser nada material eso se hace el mes próximo dejar la energía de esos propósitos fluya desde vuestras manos hacia el cristal de cuarzo está bien que recordéis la meditación que acabáis de hacer que recordéis todos los caminos y pistas que se os han entregado y toda la información que os han dado y ponéis ese cuarzo encima del arroz lo recáis un poquito con agua para que todo fluya de una forma natural y fácil esparcís las semillitas para que le den vida a vuestros propósitos y lo cubrís con la tierra que habéis sacado antes colocáis vuestras manos encima sobre la ofrenda para sellarla con vuestra energía y ahí esparcéis pétalos de flores sobre vuestra ofrenda como símbolo de la confianza en que la madre tierra el universo los elementales y todos los seres convocados colaboran ya para que eso se cumpla dar las gracias pero dar las gracias con seguridad con esa seguridad de que ese deseo evolutivo ha sido concedido ya y ya está llegando a ti pues desde Agartán y desde la comunidad Dragón Rojo os damos las gracias por estar en esta meditación y por colaborar en unidad normalmente bueno aquí está el equipo de Dragón Rojo normalmente se hace la Guara la Guara es el palo donde cada uno pone una cinta tal como está aquí con su deseo evolutivo entonces nosotros lo pasábamos etéricamente pero hay veces que la gente que lo tiene no se acuerda de entrar en la siguiente con lo cual es un poquito como desastre entonces pues he decidido que vamos a hacerlo de otra forma vamos a probar si funciona cada uno se va a imaginar un palo y ahí va a poner un lazo que lo podéis hacer físico no hace falta ni que sea tan grande ponéis un lazo de un color el color que os apetezca a vosotros y le hacéis tres nudos conforme hacéis esos tres nudos vais poniendo vuestra intención a ese deseo evolutivo ese deseo que queréis que se cumplan o esos tres deseos cada nudo puede ser un deseo ¿vale? y os imagináis que todos han puesto aquí pues su propio lazo y cada uno tiene la guara en su casa la guara ayuda en el camino evolutivo pero es eso es una ayuda una ayuda a quien se ayuda yo recuerdo una frase de de Titanic que era me parece que no, no era de Titanic era de de un hundimiento no me acuerdo cuál pero hay un momento en que alguien dice Dios ayuda a quien se ayuda y es cierto porque si cada uno somos Dios si no nos ayudamos ¿cómo nos va a ayudar? entonces la guara sirve eso como una muleta que va bien y que funciona pero de alguna forma es es lo que se da y cada uno tiene la los deseos evolutivos de cada uno de todos los que hemos compuesto hemos estado en esta meditación de la luna llena de principio de ciclo y aquí terminamos la meditación de la luna llena y